En rueda de prensa cumplida la tarde del viernes en el comando de policía del Magdalena Medio, el coronel Alexander Sánchez Acosta reportó la captura de José Antonio Sosa Pérez, alias Sosa, de quien se asegura es cabecilla del grupo delincuencial Clan del Golfo o Autodefensas Gaetanistas de Colombia AGC, segundo al mando en Barranca Bermeja. Un cabecilla importante en cuanto al tema de afectación directa de homicidios en la ciudad, está señalado por cuatro homicidios que se han presentado durante este año y además que es capturado con su compañera sentimental, Alia La Negra, quien le fue encontrada un arma de fuego. De acuerdo con el oficial, esta persona está señalada de ser el autor material de cuatro homicidios presentados en el distrito en el presente año y se desempeñaría como dinamizador de los homicidios en la puja por el control del tráfico local de estupefacientes. Estas personas fueron puestas a disposición de un juez de la República, les fue dictada medida de aseguramiento y definitivamente es un golpe contundente por parte de la Fuerza Pública contra esas subestructuras que están afectando la tranquilidad, la vida y el bienestar de las personas en el Magdalena Medica. En el procedimiento fue capturada en flagrancia su compañera sentimental Luzester Beleño Torres, alias La Negra, por el delito de porte ilegal de armas de fuego. Es así que el Ejército Nacional, en coordinación con la Policía, la Fiscalía, en conjunto con la Armada, vamos a seguir en operaciones contundentes contra esas estructuras del Clan del Golfo que pretenden atentar contra la seguridad y la tranquilidad de los pobladores del Magdalena Medica. Igualmente en la acción operativa se incautó un arma de juego tipo revólver, seis cartuchos calibre 38 milímetros, dos celulares y una motocicleta utilizada según la Policía para la Comisión de los Delitos. ¡Suscríbete al canal!